El Instituto Nacional de Estudios Territoriales, INETER, informó que tormenta tropical lisa no afectará territorio nacional. INETER ha estado dando seguimiento a la formación de lo que ya es una nueva tormenta tropical. Afortunadamente, esta se está moviendo hacia el noroeste y todo parece indicar en este momento que su trayectoria deberá de ser hacia, como puntualizábamos, hacia el noroeste, pasando por el norte de Honduras y dirigiéndose hacia Belice y posteriormente a Guatemala. Pareciera, según los modelos internacionales, que saldrá hacia el Pacífico por territorio guatemalteco. Esto deberá de ser a lo largo de toda esta trayectoria de este martes, de mañana, hasta el lunes o martes de la próxima semana que salga a las aguas del Pacífico. En este caso, Nicaragua estará siendo, ya a partir del día de mañana, martes seguramente, afectada por algunas lluvias en las regiones del Caribe Norte, parte del Caribe Central, dada que será la zona más cercana de la trayectoria que va a estar mostrando esta tormenta tropical. Posteriormente, hacia el jueves en adelante, las lluvias se irán trasladando paulatinamente hacia el sector central de Nicaragua y sectores del Pacífico nicaragüense, producto ya de ese fuerte empuje que ocasionan este tipo de fenómenos desde el Pacífico hacia el interior del territorio nacional. Por tanto, es muy seguro que, a partir del jueves, ya las regiones del Pacífico nicaragüense, igual que el centro y el sur de las zonas centrales del país, estemos ya con condiciones de algunas lluvias que estarán presentándose más oportunamente hacia la tarde y hacia las noches. Estas lluvias van a ser en varias partes de estas regiones. Seguramente, en algunas zonas podrán presentarse algunas lluvias de moderada intensidad. Por tanto, es importante que nos mantengamos informados. Nosotros vamos a estarle dando un seguimiento muy cercano e informando, por supuesto, al pueblo nicaragüense a través de nuestras instituciones. Las condiciones de navegación, lógicamente, para las regiones del Caribe Norte estarán un poco complicadas por condiciones de mal tiempo. Las regiones del Pacífico nicaragüense, del litoral nicaragüense en el Pacífico, pues estarán un poco complicadas también a partir ya del jueves seguramente en adelante. Por tanto, estamos llamando a nuestros pescadores artesanales a que tomen todas las prudencias necesarias para la navegación en estos mares, incluyendo los lagos, a partir del jueves, viernes de esta semana. Para Noticias 12, Nora González.